En este vídeo vamos a hablar de los tres estadios del liberalismo. El liberalismo, o como también se le conoce capitalismo o economía de mercado, es un sistema que no fue homogéneo a lo largo de la historia, sino que desde su surgimiento y auge ha atravesado diferentes momentos históricos en los cuales ha tenido características claramente diferenciadas. El primer periodo, o el periodo del liberalismo clásico, va desde la revolución industrial hasta 1930 y abarca obviamente la primera, la segunda y la tercera revolución industrial, es decir, de textil, de transporte, etc. Aquí se considera que el liberalismo como auge a la par que la democracia liberal comienzan los derechos de primera generación, es decir, los derechos individuales, la libertad de expresión, de comercio, de voto, de asociación, etc. Son los primeros momentos del liberalismo, tal cual lo describiría tal vez Adam Smith o Karl Marx. En un segundo momento es el que se da a partir de la crisis de 1930, es decir, del crack de Wall Street. Aquí es donde se da un liberalismo un poco más social, donde se suele decir que es el estado de bienestar o keynesanismo y abarca entre las décadas del 30, a partir del New Deal norteamericano, hasta la década del 70 y la crisis. Precisamente a través de la crisis de la bolsa, de la especulación financiera, el estado va a intervenir sobre la economía a través de jurisprudencia y demás. Surgen aquí los derechos de segunda generación en diferentes momentos históricos de cada una de las nacionalidades, en Latinoamérica, en Estados Unidos, Europa, empiezan a considerarse los derechos sociales, es decir, a través de la huelga y demás, los trabajadores obtienen derechos tales como la asociación en sindicatos, las vacaciones pagas, demás, de obras sociales, etc. Precisamente son los derechos que se adjudican a los trabajadores y a las comunidades. El tercer momento es el auge nuevamente del liberalismo en el neoliberalismo, a partir de la crisis del petróleo de 1970. Precisamente surge nuevamente el auge del liberalismo y vuelve a, por así decirse, desatarse de la jurisprudencia estatal y surge el auge de la empresa y de las corporaciones transnacionales y demás. Aquí se dan los derechos de tercera generación, los derechos de las minorías y los derechos de los consumidores. La anterior figura del ciudadano es reemplazada por la figura del consumidor, en tanto tienes derecho porque consume. Este es un muy breve repaso. Estoy dejando acá el link al abordaje un poco más profundo de cada uno de estos periodos del liberalismo. Gracias por haber visto este video. Si te ha servido, por favor, compártelo. De esa forma me ayudas muchísimo en la difusión de este canal. Gracias por ver el video.